Tres pidió Tres pidió Permítame, falta uno Aquí quieren uno de a veinte Quiero una pinta Ese es de aquí Voy para mi lugar ¿Cuántos son para mi lugar? Tres Ahí está Este es de aquí Este es de aquí Aquí la sello quiere uno de a veinte Este es para este Aquí la sello quiere uno de a veinte Aquí es simple No, la sello quiere uno de a veinte Por favor Sí, sí, sí ¿Quién hay para...? No, allá tiene Pequeña Tres pidió Tres pidió Tres pidió Tres pidió Permítame, falta uno Ya veinte Tres